Tlaxcala fue sede de la cuarta reunión de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social que reunió a directivos y titulares de instituciones de seguridad social procedentes de 15 estados de la República quienes trabajaron en la elaboración del borrador de la Ley General de Instituciones Estatales de Seguridad Social. El encuentro fue encabezado por la Dirección de Pensiones Civiles de Tlaxcala. Su titular, Roberto Carlos Morán, destacó que la entidad fue punto clave para llevar a cabo consensos sobre el marco normativo. Tuvimos una participación exitosa, nos acompañaron 15 estados, 15 directores generales de las diferentes instituciones estatales de seguridad social y platicamos, llegamos a consensos sobre un marco normativo para todas las instituciones de seguridad social. Obviamente este trabajo no se ha acabado, consta de varios capítulos. Aquí en Tlaxcala tuvimos la oportunidad de avanzar hasta el tercer capítulo de este marco normativo. En los trabajos también participaron especialistas de Sociu Plus, quienes calificaron de fructífero el intercambio de experiencias entre México y la Unión Europea. Jordi García e Ignacio Camos, representantes de Sociu, reconocieron el interés que muestra el gobierno de Tlaxcala en esta materia. Compartir experiencias siempre es muy interesante, es muy enriquecedor, porque de alguna manera uno se da cuenta de los problemas que tienen otros países, otros estados y posiblemente sea la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros, compartiendo las ideas, compartiendo esas experiencias y dándonos esa información, porque al final posiblemente los problemas que tenemos en todos los países del mundo son muy similares. Consideramos que están haciendo una buena labor en el sentido de estudiar, anticiparse, ver las debilidades, las fortalezas de los sistemas y analizar desde este punto de vista qué hay que hacer para que el sistema tenga viabilidad y tenga sostenibilidad. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante que debe ser valorado. La próxima reunión se llevará a cabo en Guanajuato durante el mes de mayo para continuar con el avance realizado en Tlaxcala. Cabe señalar que los representantes estatales realizaron un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad capital, con el fin de conocer parte de la gran historia de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.